Hoy queremos agradecer a los migrantes mexicanos, porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo, llegaron a cuatro mil millones de dólares. Esto llevaba casi 20 años que no sucedía. Hubo un incremento de febrero a marzo de 35 por ciento. Estamos hablando que enviaron nuestros paisanos, nuestros familiares, casi 100 mil millones de pesos en marzo, alrededor de 10 millones de envíos, 380 dólares en promedio por envío, 9 mil pesos por envío, para 10 millones de beneficiarios, destinatarios de esos recursos en estos tiempos.